Un de tus compañeros necesita tu ayuda. Denny sufrió hace pocas semanas un accidente de tránsito. Se acaba de recuperar del coma y necesita pagar los gastos médicos. El día domingo 8 de febrero asiste a la carrera 5K que se realizará en el campus de SPOL Prosperina a las 9 a.m. para apoyar a Denny. Recuerda que esto es más allá de la amistad. Fuerza Denny. Fuerza Denny.